Oye, estamos de celebración de nuestro segundo año, segundo aniversario aquí en Puerto Rico, Gana, y que ha estado, no desde cero, desde antes de que llegáramos aquí. Tatín, gracias, mi hermano, gracias. Siempre mucho cariño para todo ese público que nos ve noche tras noche. Y un saludito a mi nieta que cumplió 15 años, Zafiro. ¡Zafiro! Felicidades, Zafiro. Óyeme, Mago, y otro que se quedó, vino por ahí y se quedó. Mago, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y por disfrutarlo y al pueblo de Puerto Rico que se lo disfruta en casa también. Muy bien, ¿cuál fue el truco, el primero que tú hiciste aquí? Yo vine aquí a participar. Hay gente que me ve en la calle y se acuerda. Y me dice, mira, cuando tú fuiste a cantar, yo lo recuerdo. Pero hay gente que no, mira. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Alex, ¿cuánto tengo? Cinco. Cinco pesitos. Uno, se ven ahí de uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pero lo voy a hacer muy visual para que todo el mundo vea cómo los dineros cambian de valor. Mira esto. Una, dos, tres. Y ahora los billetes son todos de 20 dólares. Gracias. Gracias por ese aplauso, ese aplauso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mira, Moncho, gracias por estar con nosotros. Muy bien, te queremos con nosotros. ¿Viene? Claro. Moncho, Moncho Núñez. Viene para acá con nosotros. Bienvenido, Moncho. Qué bueno, qué bueno. Y lo que están esperando todo el mundo en su casa. ¿Quién pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show por los 10,000 dólares? Ay, ay, ay. Damari, muchas gracias. Lo hiciste brutal. Igual que Enrique Díaz también y doña Providencia Torres. Me encantaría que los tres pasaran a la final, pero alguien pasó, alguien tuvo más votos en telemundopr.com. Y el ganador o la ganadora que pasa a la próxima ronda por los 10,000 dólares en el Open Talent Show con un 53%. Ay, ay, ay. La ganadora o el ganador lo es. Pase al frente. Damari López, de 43 años. Eso. La gloria de Dios. Míralo ahí. Y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío desaparecerá. Nosotros estamos celebrando dos años. Adolfo, ven para acá. Trae el micrófono. Tráeme, por favor, las copas para los muchachos. Tamara, ven para acá. Tatiana, Heidi, Naeth, J.D. Herrera, vengan para acá todo el mundo. Producción. Julito, los técnicos. Jaycee, ven para acá. Los que puedan. Iván, ven para acá. Linda, nuestra maquillista. Todos los que puedan, vengan para acá, por favor. Que ustedes son realmente los que hacen esto posible. Todos los técnicos que no tengan que hacer. Sonja, ven para acá, mi amor. Recursos humanos. Venga para acá. Carlos, Jaycee, ven. Nosotros teníamos un sueño de llegar y hacer lo que nos apasionaba. Era hacer un programa de juegos con un propósito. Llegar al pueblo, poder regalar, poder divertir, poder hacer lo que nos gusta, hacer las cosas bien y hacerlas de corazón. Nosotros llegamos aquí con mucho sueño. Primero que todo, le quiero dar las gracias al que realmente hace esto posible, que siempre creo en él, es Papa Dios. Señor, sin ti yo sé que esto no se hubiera dado. Gracias a nuestra buena gente de Telemundo, José Cancela, por creer en nosotros. Nosotros somos un grupo de jóvenes, de personas que apasionan estar aquí para hacer un programa para el pueblo de Puerto Rico. De parte de Alex DJ, gracias por el cariño, gracias por quererme, gracias por el amor y gracias por el respaldo que nos han hecho durante estos dos años. Y en el nombre de Papa Dios, van a ser muchos años más y nunca los vamos a defraudar. Que viva Puerto Rico Gana y que viva Telemundo. Gracias al público, esto es para ustedes y por ustedes. Gracias, buenas noches y que viva Puerto Rico Gana. ¡Gana, gana, gana, Puerto Rico Gana! ¡Con Alex DJ! ¡Puerto Rico Gana, gana, Puerto Rico Gana! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Muchos queridos! ¡Puerto Rico Gana, gana, Puerto Rico Gana! ¡Diversión para el pueblo!